¿A quién de nosotros no nos daría miedo ir al médico y que éste nos diga que nosotros tenemos un tumor? El tumor es una palabra temida por todos, una estructura que puede crecer en cualquier parte del cuerpo y que en muchas ocasiones significa un cáncer, una enfermedad, un problema hormonal o incluso una bola de grasa. De cualquier forma el tumor tiene que saberse de qué se trata, cuáles son las causas y cómo se tiene que identificarlo en su cuerpo antes que éste crezca demasiado y le cause un problema sin solución. De manera que en el video voy a revelar cuáles son las causas más importantes de un tumor creciendo en el cuerpo y cómo puede usted hacer para solucionarlos de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted tiene un buen canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. La palabra tumor no siempre significa cáncer. En muchas ocasiones podemos confundir un tumor con algún tipo de crecimiento maligno y eso no siempre es así. Un tumor se refiere a un crecimiento ya sea benigno, o sea que no causa daño, o maligno dependiendo de la naturaleza de crecimiento o de daño celular que pueda tener. De cualquier manera es un crecimiento anormal, un crecimiento que usted no debería tener, que puede aparecer en el cuello, entre las axilas, tal vez incluso en cualquier parte del organismo. Es por eso que es importante conocer cuáles son sus causas, de qué se trata y cómo puede hacer usted para solucionarlo antes que sea demasiado tarde. De manera que en el video revelar cuáles son las causas más importantes de un tumor y cómo puede ser usted para revertirlo de manera natural y efectiva. Antes de continuar no se olvide dar like al video y visitar la página drlandivar.com donde podrá encontrar suplementos que prevengan la formación de tumores, incluso ayuden a revertirlos si es posible. Así que busque el metathyroid, el IMDefense y el multivimine de Fineland en drlandivar.com. No se olvide dar like al video y con eso continuemos. Número 1. Una infección. En algunas ocasiones se puede causar una infección en el cuerpo, a veces una infección localizada. Puede haber una infección, por ejemplo, debajo de la piel, tal vez en alguna articulación. Puede haber incluso alguna infección en algún tejido interorgánico, por así decir, o entre los tejidos del organismo. En este caso esto puede formar un tumor, un tumor lleno de líquido, un tumor lleno de células que están intentando combatir la infección, y un tumor que muchas veces puede ser caliente, lleno de circulación sanguínea, que dice justamente que en este lugar puede haber una infección en crecimiento. Este es el tipo de tumor que usted tiene que tratar. Tiene que ir al médico para ver y descubrir cuál es la causa de la infección. Si es una infección bacteriana, parasitaria, viral, cualquier tipo de infección que cause un tumor de esta magnitud tiene que solucionarse antes de que se rompa el tumor y pueda también recorrer todo el cuerpo, causando problemas más graves, como por ejemplo, una sepsis que llega a la muerte. Así que hágase verificar los tumores, sobre todo aquellos que son calientes, que han crecido de la nada y que obviamente podrían ser una infección. Y con esto podrá usted regular su cuerpo, mantenerse saludable y evitar cualquier problema de salud. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a combatir estos tipos de tumor infecciosos, busque el IMDefense, el Ultrasemil y el Metafiber de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Las hernias. De vez en cuando puede aparecer una hernia en el cuerpo, una hernia inguinal que por lo general entra entre la parte genital y la pierna, tal vez incluso una hernia entre el abdomen. Hay muchos lugares donde pueden formar hernias. En este caso, ese tipo de bulto o tumor puede aparecer entre y pasando los músculos, tal vez un tejido interno del cuerpo, un intestino, alguna parte, algún tendón, algún tejido que haya formado el tumor y que usted piensa que es algo grave y que en realidad tiene que solucionarse. De hecho, tiene que hacerse revisar. Si ese tumor va creciendo, se hace cada vez más difícil que se pueda reducir. Se vuelve irreductible. Y esto, si usted no lo trata, puede estrangularse y causar un daño, una muerte al tejido. Ese tumor después volverse una infección y volverse algo grave que lleve a la muerte. Así que nuevamente, si usted tiene algún tipo de hernia y esa hernia usted la ve aparecer y desaparecer, como si fuese un tumor que aparece y desaparece, es momento de hacerse revisar. No vaya a esperar que esto avance, que cause un problema y cuando usted se dé cuenta ya no tenga solución. Número 3. Un lipoma o una bola llena de grasa. De vez en cuando pueden aparecer ciertos tipos de tumores que son crecimientos anormales de grasa. Lipomas, porque son justamente lipocitos o células que se llenan de grasa que comienzan a crecer sin control en algún lugar, formando un tumor. En este caso, esos tumores son benignos. Son tumores que se pueden remover y que por si acaso pueden volver a aparecer. Nadie sabe por qué se forman. Nadie entiende en realidad cuál es el motivo que los activa. Y lo más importante que usted puede lograr es hacerse revisar, hacerse remover y obviamente tomar cualquier previsión para que no vuelvan a aparecer. Número 4. El famoso bocio. El bocio, que en realidad no es más que un crecimiento anormal, un tumor, por así decir, de la tiroides, es una condición donde este órgano crece por demás y más de lo debido. Crece buscando minerales como el yodo, intentando agarrar de la sangre o de lugar alrededor algún mineral que lo pueda satisfacer. Porque usted tal vez está con un desespero por un mineral que le está faltando. Es muy importante tomar suplementos, minerales, vitaminas y cualquier tipo de antioxidante para que el cuerpo pueda aprovecharlos. En muchas ocasiones se pueden formar tipos de bocio, de tumores, entre comillas, que necesita justamente simplemente un mineral para solucionarse. Lo que yo siempre recomiendo, y no solamente para el cuerpo, sino también para los órganos en sí, es tomar algún suplemento que tenga todo lo necesario, específicamente en un bocio. La tiroides, tal vez el hígado, el estómago, algo que pueda hacer con que estos órganos recuperen su funcionalidad y no tengan problema en el futuro. No se formen tumores, tengan antioxidantes que eviten el daño celular. De modo que búsquese un multivitamínico, búsquese algún suplemento específico para el tipo de bocio, de tiroides o tipo de problema de tumor que usted pueda tener. Si es el hígado, algo como el cistolescens. Si es la tiroides, algo como el metathyroid. Si es el cuerpo entero y para protegerlo de todo, absolutamente todo, el multivimim de Feynland en drlandivar.com Número 5. Un tumor cancerígeno. Y por último llegamos al tumor que todo el mundo teme tener. El tumor maligno, que puede aparecer de la nada, que puede justamente crecer de un día para otro y que por cierto son los más dañinos y que necesitan atención inmediata. Cuando aparece un tumor ya sabemos que esa bola no es normal y no tenemos por qué esperar que aparezca algún problema de salud. Es ahora donde hay que ir a recorrer al médico para que pueda verificar qué es lo que está sucediendo. No vaya a ser un cáncer. Esperemos que solamente sea un tumor benigno. No sea un crecimiento anómalo, maligno, que termine después quitándole la vida porque usted no prestó atención a este video cuando sabía que lo que tenía que hacer era hacerse revisar. Yo lo que siempre recomiendo y lo que uno mejor puede hacer en la vida es prevenir las enfermedades. No esperar que aparezca, no esperar que el problema sea grande y que llegue a invadir el cuerpo y la vida y nunca más uno lo pueda solucionar, sino más bien tomar suplementos que puedan ayudar, regular, mantener y asegurar que el organismo se encuentre siempre 100% saludable. Si necesita suplementos de calidad de antioxidantes, el antioxidante más poderoso del cuerpo para evitar cualquier daño celular y más asegurarse que todo el cuerpo se mantenga en orden y estable, busque el Bright Cups, el Multivimil y el Ultra C-Mil de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canal que sigue compartiéndolo con sus mediciones para que estén enterados al tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesites suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sirve a estos otros videos con el tema y encontrará información valiosa que puede haber aprendido enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.